En el marco de la celebración del 90 aniversario del ratón Mickey Mouse, el animador de Disney Marken diseñó el retrato nombrado Difundir la Felicidad en Todo el Mundo. Develado durante el panel celebrando los 90 años de Mickey Mouse con The 23, el club de fans oficial de Disney en la Comic Con de San Diego, la pieza es la última de una serie de retratos de cumpleaños del icónico roedor. Gossip Anuncio en Halloween Time Disneyland Resort le encomienda a Marken para pintar la imagen oficial fue dada por el club oficial de fans de 23 en asociación con Walt Disney Animation Studios. Con ello sigue los pasos de artistas como John Enk, la leyenda de Disney que diseñó cinco de los retratos oficiales. Que me hayan encargado pintar el retrato del 90 cumpleaños de Mickey es uno de los mayores honores de mi carrera. Me inspiré fuertemente en los retratos creados por John Enk. Se capturar parte del estilo y carácter juvenil que John logró en sus retratos, expresó el artista en un boletín de prensa. Mickey Mouse representa una personalidad adorable con mirada optimista en la actualidad, desde su debut en la pantalla grande con Stan Boatwili en 1928 y en Mickey Mouse Club hasta otros cortos animados. Ha sido embajador mundial de The Walt Disney Company. La obra aparecerá en la portada de otoño de 2018 de Disney 20s y la publicación trimestral enviada exclusivamente a los miembros oro del D23. Esto es solo una parte de las múltiples celebraciones que Disney lleva a cabo en honor al emblemático aniversario del personaje. En América Latina se planean diferentes iniciativas para la celebración. Gossip Mickey, Aventuras sobre ruedas se estrenará el 8 de mayo. Gossip Disney, Compré a Fox y Pony a temblar a... Gossip算 mini... Gossip Disney, Compré a Fox y Pony a timeblar a... Concentradas en el premio intercambio. No quiero ser construir tú. Gossip Mi Munch marched如果Wow, no se da linihh. Gossip Disney, La Applause cob Escharle te amo, perdón, todo y tengo que respostar.